¡Chacos! Hoy salió un SDC increíble, personalmente por lo barato que es que este amigo, mi amigo Zorlott, ¿no? Prácticamente es el mismo precio que Cubo, la verdad que Cubo nunca, no me llamó la atención, me pareció muy saneo, o sea, una carta muy normaleta, ¿no? O sea, un Juliencito se lo come, por ejemplo, extremo derecho, y eso que tampoco tiene tanta velocidad. Pero ya metiendo a Zorlott, hablando de él, qué cartaza, ¿no? Bueno, una carta fútbol verde que muchos de ustedes seguramente lo habrán visto, que muchos pros, valga la redundancia, lo utilizan mucho. ¡Valga la redundancia! Mucho, mucho, mucho. A ver, estadísticamente, una carta con 4 y 5, que estamos jugando fútbol champions, ya la última etapa seguramente, los últimos 10 partidos, y el tipo rinde. Una carta que tiene tiro exterior en amarillo, tiene aéreo y full batería, que bueno, no me convence el full batería, porque va a haber momentos que al Zorlo la vas a querer quitar. No porque es de cansado, sino porque necesitarás otro tipo de delantero, Zorlo quizás va a fallar mucho. Así que cuando tiene este estilo de juego, te justifica dejarlo, ¿no? Por decirlo así, o sea, seguramente eso ahí no convence mucho. Me hubiera preferido, no sé, que tenga el torpedito como Holon. Pero a ver, no es un mal SBC, por supuesto, o sea, está baratísimo este. Está muy barato Zorlo, justo ayer metió 4 goles, me parece a Real Madrid, espectacular. Pero bueno, vamos a ver qué tal va esta carta de Zorlo, ¿no? Que tiene tiro colocado, casi todos los tiros importantes. Lo único que le faltaría es tropeo para hacer diferencial. Es una carta que obviamente va a competir con Deod, va a competir con Barotelli, va a competir con muchas cartas, chacos. Así que vamos a hablar de ese amigo Zorlo que se ve bestial e increíble, ¿no? Por lo barato que es. A ver, chacos, si están preguntando por mi nuevo look, hay un contexto que se lo dejaré en la descripción de ese video. O bueno, en los comentarios. Hablando de Zorlo, ¿qué carta hay? Carta que seguramente va a ser muy debatible con todos los que hay ahora, ¿no? Hay Luke de Jon por ahí, Lewandowski, Drogba, cartas como Cantona. A ver, ese Zorlo va a decir una cosa. O sea, es una carta que por momentos puede ser mejor que Drogba, puede ser mejor que Aubameyang, puede ser mejor carta que Lewandowski. Pero hay momentos también que se siente un tipo que es muy troncaso, ¿no? A ver, el tipo no lo hace mal, no sé, movilidad no está nada mal. Para ser tan alto, tiene el técnico también de paso, puedes utilizarlo por ahí. Tiene el aéreo, chacos, también, que es un estilo de juego importantísimo. T es el delantero que más gana en cabezazo del juego. Incluso por encima de Luke de Jon. A ver, mejor carta que Luke de Jon, sí va a ser, evidentemente. Mejor carta que, no sé, Lewandowski, Prav Damone, Lewandowski Champions. Sí, también. Cuesta decir seguramente que sea mejor que Lewandowski el Tots. Yo, para mí, creo que no. Tampoco me parece mejor carta que Aubameyang. Pero hay momentos que sí. O sea, que el tipo tiene una velocidad que gana. Y que cada vez que patea, parece que siempre fuera gol. O sea, hay momentos que me parece que solo tiene el mejor tiro del juego. Y hay momentos que no. Más que nada por la movilidad, que seguramente le queda el balón un poco atrás, ¿no? O sea, cuesta decir mucho que sea mejor que un Drogba, por ejemplo. Pero para lo barato que es, chacos, es una carta que sí o sí lo tienen que hacer, por favor. Porque el tipo, miren cómo patea. O sea, cuando llega, gana en velocidad, no lo va a parar nadie. El tipo, cuando esté corriendo por un balón que le ha dado bien, va a meter todas. Acá, por ejemplo, ese tiro sí se dieron cuenta, ¿no? Que estuvo un poquito flojo. Básicamente eso. Si no tiene espacio, le va a costar más, un poquito más. Pero si tiene espacio, como estamos viendo ahorita, es un tiro que va a hacer gol si o sí. Es un tirazo el que tiene. Y lo que también me gusta de esta carta es que miren cómo mete cuerpo para ocasionar esos espacios. Acá también igual pasa, ¿no? O sea, cuando no tiene espacio esta carta, le va a costar mucho. Pero cuando tiene espacio, te puede hacer estas cosas, ¿no? Y como digo, el cuerpo que tiene, el tiro exterior también es importante. Es una carta que sí o sí tienen que hacerla. Va a haber momentos que sí, va a ser mejor con Drogba. Sobre todo para la gente de PlayStation 5. Quizás siempre se cuate, si Drogba sea mucho más bestia, ¿no? Y también, como digo, o sea, todos los que ganan cabezazos, o sea, es un tipo muy, muy completo. Y creo que, sobre todo la gente que hace eso de tradear y todo eso, ¿no? El sniping también. Esta carta, por las medias que le sale, le va a salir gratis. Tienen que hacerlo. Como digo, chacos, la carta puede haber sido mejor, evidentemente. ¿Es una carta obligatoria? Evidentemente que sí. A ver, no sé si más obligatoria que una Bader, pero por el precio, claro que sí, ¿no? Hay mucha gente que tiene todavía delantero Mbappé. Hay gente que se ha enamorado de este Lacazette. Para mí, sí. Yo sí tengo que decir, para mí el Zorlott es el mejor que Lacazette. Sobre todo, lo que te puede dar Zorlott es mucho más importante de lo que te puede dar Lacazette. Lacazette tiene fácil espacio por ahí, tiene por acá primer toque, pero no es convencente. O sea, tener tiro exterior, chacos, o tiro colocado, cualquiera de los dos, es súper importante. Y sobre todo, un delantero, ¿no? Que es este amigo Zorlott. Es súper bueno. O sea, es muy difícil compararlo con un Werner, con un Zon. Son estilos muy distintos. Pero la carta, lo que sí le voy a decir es que goles te va a meter. Papas, es un Tengo Caso, no me ha gustado. Si no te ha gustado, manda en el SBC, que pide 86 y 83, me parece, ¿no? A ver, no se puede comparar con ninguno de estos, evidentemente. Pero he probado muchos delanteros en el FIFA Chacos, sobre todo en TOTS. Como por ejemplo, he probado este Sranquer, que es muy buena, pero es muy distinto a lo que es mi amigo Zorlott. Y para mí, Zorlott sí es mejor carta, es mejor que Puskas. Esta chabuina la he probado también, le falta tiro, pero yo creo que igual tiene cosas que no te puede dar Zorlott. Evidentemente, 5 y 5, la carta espectacular, ¿no? ¿Quién más por acá? Esta Schuller no la he probado, nunca la he visto. Seguramente Zorlott sea mejor. Esa Schuller también sí es muy buena, pero sí, para mí Zorlott es mejor carta. ¿Quién puede ser mejor que TOTS? Seguramente la Ramírez, que estará por acá. Ese Lewandowski, sí lo he enfrentado. Hay gente que dice que es muy malo. A mí me lo he enfrentado y sí, el tipo rinde bien. Tiene aéreo por ahí también, o sea, no creo que sea malo ese Lewandowski. Sobre todo, me gusta que tenga paso veloz. Con 90 de ritmo, a ver, está bastante bien. Hoy ha sido bonito por torpeo, pero no pasa nada. O sea, tiene técnico. Tiene ese un poco más completo que Lewandowski. Lo mismo me pasa con Abomeyan, ¿no? Abomeyan me parece que también súper completo. Incluso puede mejorarlo a Pimerick. Creo que tranquilamente ese Abomeyan sí puede ser mejor. Y ni qué decir que David, ¿no? Ni qué decir de mi amigo David. Acá está este Lewandowski Champions. Este de acá, por ejemplo, también se ve bastante bueno, ¿eh? Este amigo Goiker, que mide 1.87 muy parecido. Un gran tiro. Y sí, habrá delanteros así, chicos, ¿eh? Habrá delanteros así. Tiene sangre fría, que es un buen estilo de juego, la verdad. Y por el físico también. Mucho más interesante que seguramente, no sé, que este Lewandowski, por ejemplo, ya. Pero muy interesante este amigo Goiker. Me gustaría saber si alguno se lo tiene, ¿no? Firmino también se ve interesante. Tiene 5 y 5 la carta. Este David me parece un delanterazo. O sea, cualquier delantero que piense. Lewandowski. The Godback, que lo estamos viendo por ahí. Abomeyan, para mí David es mejor que cualquiera de esos. Cualquiera. Es una cartaza. Y evidentemente también es mejor que nuestro amigo Zorlott. Diferentes, obviamente, pero es una bestialidad. Así que, ya con eso, Chaco, diciéndoles, o sea, el tipo te va a rendir. El tipo va a meter goles. El tipo va a hacer todo lo posible para hacerte ganar partidos. Así que, bueno, yo creo que deberían hacerlo, ¿no? Es muy difícil compararlo con este Julián Álvarez. Compararlo incluso con David, con Timo Werner, con Son. Son estilos distintos. Incluso con la cassette. Pero, claro, viendo el precio de la cassette. Creo que no hay comparación. Es más, me parece que Zorlott lo puede mejorar dos puntos. También, ¿no? O sea, si no me equivoco, voy a buscar acá en Full GG. Si no me equivoco, esta carta la puedes mega evolucionar. Y si está rindiendo en los últimos partidos de Full Champions que me quedan. Evolution, estoy viendo. No, no tiene evolución. ¿Qué? No se puede evolucionar. ¡No! ¡Qué asco! Pensé que se podía. No sé. A ver, vamos a intentar ponerlo. Si es que tengo el Evolution. Que ya tengo también a Mendy. Hoy se sube Mendy también, chacos. ¡Vamos a ver! Uy, si no se puede, va a ser GIA. A ver, ¿qué dice? Máximo 96, ritmo. Físico 92. F. No creo. Nada. Lo sabía. Solo la cassette se podría, ¿no? Mmm. Ay, FIFITA de mi vida. FIFITA de mi amor. 93 de tiro. Tampoco. GG. No se puede evolucionar ninguna. A ver, se podrá en algún momento. En algún momento se va a poder. Si lo evoluciona en rojo, después se va a poder. No estoy seguro. No creo, ¿no? Chacos. Un súper delantero. Tienen que hacerlo obligatoriamente. O obligatorio. Si hay una evolución que haya, me avisen en los comentarios, ¿ok? Gracias a toda la gente que vio ese video. Cartazas a Sorlot. Seguro. Ay, que tiene 28 de físico. Es una bestialidad, amigos. Tienen que hacerlo. Un beso. No vemos después. Chao. Chao. Chao.